Bienvenidos a este podcast que se llama Bamboger, Bamboger Talk. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro, el libro negro del programador, uno de los libros que yo considero básicamente uno de los imperdibles dentro del rol de desarrollo. Para el día de hoy tenemos varias personas que precisamente son desarrolladores, algunos del laboratorio, algunos de la vicepresidencia de tecnología, y pues previamente hemos hecho la lectura de alguna parte del libro, hay algunos que ya van mucho más avanzados, en mi caso yo lo leí alguna vez, no me acuerdo de todo, por supuesto que no, sin embargo sí me acuerdo de la sensación que me produjo. Entonces pues desde esa experiencia, desde lo que leímos hace un rato, entonces vamos a establecer participaciones de cada uno de ustedes para poder dar como esas primeras impresiones de cómo se sintieron ustedes y relacionarlo un poquito con sus vivencias día a día. Entonces, no sé quién quiera participar, quién quiere ser el primero en hablarnos de sus sensaciones, impresiones sobre el libro. Creo que acá... Ok, dale Diego. Bueno, pues de lo leído hasta ahora en el libro, las sensaciones que me deja es que es como modificar nuestro ADN desarrollador de programador, como lo definen ahí, cambiar como ese chip que tenemos y ayudarnos a ser mejores desarrolladores, ¿no? Es encajar varias piezas, cada capítulo es como una pieza básicamente, empezando desde lo más simple que es como limpiar nuestro propio código, enseñarnos a, como les decía, a cambiar el ADN y enseñarnos a que refactorizar no es malo. A veces es necesario y es lo mejor que podemos hacer en algunas ocasiones, que aun cuando tenemos código que ya funciona y, como lo decía, es funcional, no siempre debe quedar ese código ahí, sino que si hay posibilidad de modificarlo, de hacerle un refactor por más pequeño que sea y así nos cueste un esfuerzo, pues es importante hacerlo, ¿no? También es importante resaltar que los equipos no siempre deben ser iguales, que no siempre necesitamos un arquitecto, no siempre necesitamos un PIO que nos esté dirigiendo o que conecte la parte del negocio, sino que todos conozcamos de esas áreas, ¿no? Que el PIO, si tenemos un PIO, que él también conozca la parte de desarrollo y se empape un poco de esas cosas para que nos entienda también un poco de nuestro esfuerzo. Bueno, es de la parte de UDA y Experience, es importante también porque tenemos que tener en cuenta siempre como el banco no lo repite, que el cliente es el foco, ¿no? Y tenemos que presentarles al cliente. No nos podemos enfocar en el backend solamente porque pues finalmente al usuario o al cliente no le va a importar que hagamos mi lápiz y no le entreguemos nada. Entonces, pues nada, básicamente son esas cositas lo que me diga. Perfecto, Diego. Qué buena intervención. ¿Alguien más que quiera seguir? Bueno, pues si quieren voy llamando por lista como para que nos vaya rindiendo. Entonces, Juan Diego Cagua, ¿qué nos cuentas? Bueno, compañeros, buenas tardes. Pues yo sí hasta ahora lo veo. Estoy viendo por primera vez el libro. Llegué hasta la página 16. Pues la introducción sí es un poquito fuerte. Es la sensación que me da. La introducción del libro de la perspectiva o que a medida que pasa el tiempo se va perdiendo como ese foco artístico que tiene el desarrollo de software. Todo con el propósito de incentivos monetarios y que esto genera como despropósito al software que estamos desarrollando. Sí, sí, es como un poquito como fuerte verlo de esa manera. Dar un ejemplo ahí muy interesante es que llegan los desarrolladores a un nivel superior. Por ejemplo, llegan a senior y internamente dentro de la organización te dicen, no, venga, pase de liderar. Sí, entonces esto no sé qué tan viable sea para un proyecto de pasar a ser un experto en software a liderar y que no tenga nada de experticia. Esto sí puede generar muchos inconvenientes para la vida de la parte de sofisticación del software, de la parte de la invención y la innovación. Eso sí me marcó. No lo he visto desde ese punto de vista. Sí he tenido muchas experiencias de compañeros que se pasan a liderar grupos. No sé, más que todo por el negocio, pero sí no lo he visto de esa parte. Acancía llega sobre la introducción o la primera parte del capítulo del desarrollo de las pruebas y el refactoring del software. Mencionaban algo que sí me pareció también muy interesante sobre el ADN del software. Muchos, no sé si es, creo que es más que todo, como convenció el autor, es el tema de las buenas costumbres de la disciplina laboral de desarrollar software. No nos enseñan desde un principio a muchos el tema de la parte de los test, los test de desarrollos. los dejamos como a una parte al lado por el tema de que por los tiempos de entrega, hoy en día se están llegando o se están generando software, no tanto por esa innovación o esa calidad del software, sino por llevar a implementar el menor cantidad del tiempo posible para generar algún tipo de valor al comercio, a la empresa. Entonces, esto es como los comentarios que alcancé a ver y que más me llamaron la atención y pues ahí sigo leyendo, compañeros. Excelente, Juan Diego. Listo, ¿qué nos dices, Angélica? Ah, bueno, ahorita sigue Álvaro, después de Angélica. Es que lo estaba leyendo como en el orden que estaba ahí. Bueno, buenas tardes. Pues la verdad, pues me impresionó. La verdad, igual, tampoco nunca lo había leído, pero pues siempre hay una primera vez. Me gustó lo que llevo porque pues muestra no solamente cómo estamos, yo creo que algunos, no todos, cuando uno empieza, ¿no? Entonces no es fácil tampoco empezar. Lógico, hay tanto momentos buenos como malos y otros de éxito y otros no, pero que pues totalmente son enseñanzas, ¿no? Al mismo tiempo enseñan que no debemos ya quitar las frustraciones y aprender a tomarnos riesgos y también tener como capacidad de aprendimiento, poder conocer bien el negocio, saber cuáles son cada uno de los miembros y asimismo saber a qué vamos a llegar, ¿no? y pues especialmente pues poder alcanzar, no sé, el tener un desarrollo sostenible y al mismo tiempo un buen código y cada uno de estos aspectos nos lleva a ser un mejor, no sé, un buen profesional. Y ya, muchas gracias. Gracias. Excelente, Angélica. Me gusta el tono que le das desde el inicio, ¿no? De decir también la experiencia de alguien que está arrancando en este mundo del software. Y mira que, pues, como te digo, yo lo leí hace mucho tiempo, volví a releerlo ahorita en estos segundos, y mencionan algo importante y es que cuando uno se mete en esta carrera, aparte de, entre comillas, decir yo quiero ser programador, también hay algo bien diferente, ¿sí? O sea, un programador es casi que un artesano, como lo mencionan ellos, o sea, tiene una pasión por hacer las cosas, es capaz de quedarse las ocho horas o si no más frente a un computador desarrollando. Entonces, sí es un tema bien interesante, diferente tal vez a otras profesiones en las cuales no necesitan tanto de esa pasión para hacerse. Listo, ahora sí, Álvaro. Ah, bueno, dale, Diego, como réplica. Y pues ahí, Jorge, tú mencionas algo importante, es esa pasión, ¿no? Pero en el libro también mencionan como que muchos programadores o ingenieros de sistemas o afines vienen a estudiar esto porque es como lo que está dando, ¿no? Entonces, y uno a veces charla con los compañeros y uno dice, uno no planea durar 15, 20 años desarrollando, y ahí en el libro lo dicen, que después de cierto tiempo, después de adquirir cierta experiencia, se van a cargos más gerenciales y abandonan el desarrollo porque pues creo que para nadie es un secreto que a veces esto es algo estresante que puedes durar fácilmente ocho horas frente a un error y que no lo logras solventar en ocho horas. Entonces, te toca más de una jornada ahí frente a un error. Entonces, muchos creo que no planean durar más de 15 años desarrollando o escalando en este mismo ámbito de desarrollo. Incluso cuando ascienden un poco a arquitectos, lo vemos, ya dejan un poco del lado del desarrollo de bajo nivel y ya están en la infraestructura como tal. Eso está interesante. Uy, hay varias réplicas. Juan Pablo, ¿cómo réplicas, cierto? ¿O vas a hacer tu intervención? Sí, señor. En cuanto a lo del estrés, bueno, yo creo que uno se da cuenta de si uno puede superar ese estrés en sus primeros meses como programador porque si bien te puedes desestresar en tus ejercicios la primera vez que te tocó el ejercicio más difícil que te acuerdas de la universidad, cuando lo solucionaste te llega como ese golpe de dopamina al cerebro que todos tenemos y que incluso ahorita todos los que nos dedicamos a esto sabemos cómo se siente cuando ya el error pasa y los test pasan y todo sale bien y entonces es como todo ese estrés se libera de alguna manera e incluso se siente hasta mejor porque no se estresó más en el pasado entonces ahora nos sentimos mejor por haberlo solucionado. creo que si uno se va a dedicar al tema de la programación eso es como algo no sé si llamarlo masoquismo pero pero es algo que uno debe tener configurado en la cabeza que ese golpe de dopamina al solucionar un error es algo muy primordial para un programador. O sea ¿programar es una droga? Pues yo lo comparo mucho cuando como cuando ganas un piedra o papel o tijera cuando hay algo muy tenso y por fin tienes como como la como que lo sueltas y ya es como descansé como la ludopatía entonces algo parecido interesante y aparte le pagará uno por eso bacano buenísimo hay otra replicada o como para cerrar es que yo creo que hay el problema también cuando ese error o ese bug o lo que signifique ese estrés dependa de mostrar resultados ¿no? De pronto acá lo vemos cuando necesitamos ya cerrar sprint y no sé los ambientes se nos cayeron y no pudimos hacer nada y el sprint se cayó y no pudimos mostrar resultados de cara al cliente entonces ahí es cuando el estrés de pronto pasa a otro nivel más arriba y no tanto esa dopamina llega o sea te hace un interruptus de la dopamina listo bueno ahora sí creo que seguí a Álvaro listo ahora sí sigo yo bueno yo saqué ciertos puntos de la lectura del libro pues más que todo el autor trata de difundirnos en la naturaleza de como desarrolladores pues de hacer pruebas que sea algo innato que no sea algo obligado que no esté en la de nosotros por hacer pruebas él hace una analogía con respecto a un jardín pues que se le llena de mucho pasto que crece de la maleza y que en cierto momento ya empiezan a haber animales entonces cuando la tiene que mandar a podar pues le va a costar más en ese caso también pasa con el software pues que o le cueste más solucionarlo o simplemente ya es un software que va destinado a morir por otro lado él dice bueno en su momento no sé en qué año lo escribió dice que los desarrolladores en su momento pues éramos mal mal pagos pues eso después de la pandemia ha mejorado muchísimo y acá dice que 2008 como para para darte contexto sí en el momento él decía que eran mal pagos no sé si él le aspira que pues nos paguen más yo lo apoyo pero en su momento pues decía que eran mal pagos bueno en cuanto al refactor bueno en cuanto al refactor él dice que es algo muy bueno que pues costaría un poquito más pero es mejorar el código y pues si el código está presto a escalabilidad y a mejoras es un código un código limpio un código estable y bueno en cuanto a los tiempos de entrega él dice que no es lo mismo los tiempos de entrega que un buen código ¿qué quiere decir eso? según el autor que a veces hay que pues queda una historia en un sprint pero es mejor no pasarla o acomodar los criterios de aceptación porque queremos pasar el sprint bien sino la idea como debe ser es entregar lo que en realidad sí funciona y entregar todo completo trabajar en lo que le gusta él dice que ocho horas trabajando en esto por plata no tiene ningún sentido porque en realidad uno a veces dura hasta cuando tiene un error o algún problema uno dura hasta las once doce de la noche y no hay ningún problema o sea uno no se siente mal porque está devorando más y se siente bien cuando en realidad ya se relaja pasó lo que es y después viene el otro chicharrón el otro problema y así esa es la vida de uno como desarrollador obviamente cuando ya tiene experiencia un senior pues lo desarrolla más fácil porque cuántos errores no ha solucionado pero así va y en cuanto al desperdicio de habilidades como lo han dicho varios de mis compañeros pues sí un desarrollador senior pasa a ser arquitecto pero el arquitecto necesita pues el banco de un bio porque el arquitecto no está encargado de gerenciar sino de ver cosas como arquitectura como código pero entonces dice que se desperdician las habilidades porque si alcanzó un nivel fortuito un nivel alto extremo de desarrollo como de código y pues aparte ya el arquitecto o líder técnico en muchas empresas no desarrolla entonces todo eso se pierde uno como él dice uno adquiere tantas cosas tantas habilidades para usarlas al final entonces eso es bueno como los puntos que saqué ahí de la lectura hasta donde la llevo interesante interesante Sergio ¿tú tienes réplica? digamos que un poco tocando el punto del ámbito económico que sí se ve que digamos antes éramos bueno eran los desarrolladores eran mal pagos ahora ya viene mejorando esa cuestión pero eso hace ver que mucha de la gente que está entrando digamos a este mundo lo hacen pensando en la plata y eso hace que los que realmente estamos en esto por convicción porque realmente nos apasiona estar programando y bueno por más de que nos aparezcan muchos errores aprender y esa capacidad de seguir aprendiendo y aprendiendo y retroalimentar nuestro conocimiento pues como que se tergiverse ¿no? entonces no todos van a desarrollar un buen producto final digámoslo así porque pues ah listo yo desarrollo lo mínimo lo que me piden así por encimita que me paguen y ya mientras que uno como con esa pasión se esmera por dejar un resultado que tanto para el digamos el consumidor final sea bueno como que para uno también le genere como cierto orgullo digámoslo así cierto y yo lo hice y me siento orgulloso de poder hacer esto de la manera que lo hice y que quedó bien ese es como mi punto de vista en cuanto a eso yo no alcé la manito pero pues como ya vi que hay varios que han mencionado el tema de dejar de programar yo creo que esa es la diferencia entre un manager y un líder ¿no? porque sin duda alguna yo llevo aproximadamente algo más de 11 años desde que arranqué profesionalmente a programar o sea un empleo de desarrollador y pues la cantidad de problemas que he resuelto es enorme si eso hace que cuando aparece un problema una persona junior o incluso semi senior o incluso a veces senior se demoren un día o algo así dicen no pues me toca pedirle ayuda a alguien porque pucha ya llevo mucho tiempo y necesitamos salir de esto que mi ego no me ciegue hacia la solución entonces ahí es cuando llegan por ejemplo a mí pues puede ser que problemas que yo veo fácil los soluciono en un par de minutos si y la otra persona uy pero como así saco esto muy rápido que te está pasando si es porque hay 11 años de experiencia que le hacen a uno ver los problemas fáciles de pronto habrá algún otro problema alguno que otro problema excepcional que uno dice bueno no alcanzo yo a resolverlo en esta hora máximo que te puedo dedicar pero por lo menos te oriento hacia donde va y al final llega la solución entonces cualquiera de esas cosas yo creo que es la gran diferencia entre liderar y gestionar porque entonces si hay muchos cargos y acá dentro del banco los tenemos de gestores que dejan de ser programadores y se vuelven totalmente managers o sea básicamente como si fuera la unión entre un PO y ni siquiera más como un agile coach ¿sí? y dejan de apoyar el crecimiento de los desarrolladores dejan de mentir a los desarrolladores entonces yo creo que ahí es como la desconexión y cuando ustedes dicen todos esos años de experiencia desperdiciados yo creo que en lo que yo hago hoy en día no absolutamente no porque logro que personas que tienen menos experiencia que yo lleguen a un siguiente nivel a través de mi mentoría entonces es como ese puntico ahí Diego Diego acá son como dos réplicas ¿no? de la intervención de anterior quería decir como que ahorita tenemos una tendencia que ahora es más fácil adquirir conocimiento en línea ¿no? y ahora tenemos esta tendencia de que dictan bootcamps de seis meses de programación HTML CSS JavaScript básico y ya te dan un certificado donde eres programador ¿no? y ya vas y sales con seis meses de un estudio y antes estudias algo totalmente diferente y vas y consigues trabajo como desarrollador y pues digamos que no es malo es bueno digamos para la economía y ciertos otros factores pero pues esas personas digamos que le hacen daño a ciertas empresas cuando llegan porque seis meses de un estudio es muy diferente a cuatro años en una universidad ¿no? totalmente pues pensaría yo así y que llegan muy muy juniors o sea no es que lleguen juniors llegan muy muy básicas que no hay que explicarles básicamente desde cero y lo que decías Jorge pues el libro también habla sobre esto de los egos ¿no? de tocar los egos cuando es necesario un arquitecto y cuando no porque a veces llega una persona a liderar el equipo y impone sus reglas impone sus metodologías impone sus tecnologías y eso también es dañoso para el equipo porque ni siquiera se abre a discusión de qué tecnología deberíamos usar para este nuevo proyecto qué metodología si seguimos x o y rama etcétera entonces eso también es malo cuando hay una persona que no tiene estabilidad como blanda si se puede llamar en donde no le tocan su ego ¿no? y entonces él es el que manda excelente excelente listo de hecho vamos con Juan Pablo Quiroga Angélica ¿ibas a hacer algún comentario de lo anterior? sí bueno referente a lo que dijo Diego yo yo principalmente vengo de un bootcamp y sí tienes de pronto un poco de razón de pronto porque uno sí está muy junior y todo el cuento pero en algo sí opino y es en la parte de que pues todo el mundo tiene oportunidades ¿no? de pronto pues ustedes sí lógico tienen cuatro cinco años de pronto en universidad mala experiencia y todo pero pues todo el mundo tiene derecho a aprender y cambiar las ramas y es así de pronto algunos lo toman por la parte económica sí pues tienen razón en eso estoy de acuerdo pero tampoco porque ahí uno tiene que si no me salió en esto conseguir oportunidades en otros lados entonces tampoco verlo en esa forma y también lo que dijo Jorge pues para eso está el sí de pronto es muy difícil uno entenderlo y comprenderlo pero pues para eso están de pronto las oportunidades de aprendizaje de también dar por parte de uno el conocimiento y ya de acuerdo Angélica sí y tienen mucho de eso ¿no? digamos que los caminos para llegar a ser programador son muy heterogéneos puede ser que alguien arranque con el bootcamp y logre de cierta manera algunas cosas pero seguramente tendrá que volver a la academia a adquirir ciertas cosas que el bootcamp no le dio entonces es un camino diferente no quiere decir que la academia siempre sea buena o mala per se sino que da ciertas cosas que en el camino van a ser faltas para hacer el siguiente salto inclusive a ciertas personas dentro de su plan de carrera es venga usted tiene que estudiar la ingeniería de esto ¿por qué? porque hay ciertas cosas que para tú volverte desarrollador senior o arquitecto lo que sea hay que tener esos fundamentos que no se ven dentro del espacio propio de trabajo porque ya se supone entonces si hay que ir complementando eso para que haya un plan de carrera entonces la oportunidad sí claro existe pero hay que ir buscando también esa forma de decir bueno este tuvo la ventaja de que tiene la carrera de software excelente sí puede avanzar mucho más rápido de pronto en este en este plan que yo elegí me toca igual esforzarme un montón para lograr sí suplir esas necesidades que se van generando a medida de que el negocio va ocurriendo ¿ibas a decir algo más Angélica? si nos estás hablando no, no, no perdón dejé la mano ah, bueno sí no, pero sí en eso sí estoy de acuerdo lógico uno pues venía de una carrera diferente y sí necesito unos conocimientos de la otra entonces lógico a uno también le toca otra vez no sé de pronto dos, tres años más de universidad más lo que falte si uno se quiere especializar lógico también eso es propósito de uno mismo pero no es porque tal el trabajo de pronto a la persona que ya tiene la carrera hay un montón hoy en día entonces de pronto por la oportunidad sí, sí de acuerdo de acuerdo listo Juan Pablo sigues tú listo pues bueno si algo se me quedó del libro de estas primeras páginas fue el tema de cómo el autor relaciona la programación y pues bueno el desarrollo con la jardinería con el ejemplo de su jardín que si nosotros tenemos buenos hábitos y nos dedicamos a cuidar un jardín diariamente luego no se nos va a volver un problema no se nos va a volver un como un enrollo más adelante se me hace como muy familiar con lo que estamos haciendo ahorita pues en la célula de banca móvil porque siempre que haces un desarrollo te recomiendan por favor correr el lint y el pretier y los test o sea hagas lo que hagas por favor corre esto para que después si hacemos un commit después de cien doscientos PR no corramos el lint y entonces hayan cien mil cambios que hacer entonces esos son como esos pequeños cuidados que hacemos todos poquito a poco todos los días para que luego cuando liberemos el código no sea pues no sea atareado mantenerlo que sea elegible y eso entonces eso fue como lo que más se me quedó me parece me parece excelente que el autor hable de lo que son hábitos porque a fin de cuentas eso son eso es lo que hace que el código esté bien y sea escalable si yo tengo el hábito de hacer el código testeable si yo tengo el hábito de hacer bien los test si yo tengo el hábito de llamar bien las variables de llamar bien los métodos todo eso pues va a hacer que mi código sea pues esté bien así como el ejemplo de que daba de un buen jardín si yo dejo todo eso pasar y lo dejo acumularse también puede que tenga que yo implementar un fin de semana para arreglar todos esos pequeños errores o pagarle a alguien que sería mucho más costoso para que me solucione esos errores que yo no he venido cuidando sabiendo que pasó algo que me demora dos tres minutos al día y poco más entonces eso fue como lo que yo saqué del libro ok ok Jorge salió un momento pero pues nada el siguiente pues no sé Joan Joan Sebastián quieres continuar sí pues yo rescato mucho del libro que habla en cuanto a la forma de hacer las cosas hace un rato hablábamos como de las habilidades técnicas que se deben tener pero pues el libro nos lleva más a esa a cómo es que tenemos que hacer las cosas como la metodología en la que llevamos a cabo un proyecto pues precisamente para que no se nos convierta en algo así como en el jardín de malezas que hablaba el autor anteriormente entonces yo creo en ese punto que que es muy importante eso y en particular porque no es algo como Tai que uno le enseñan ¿no? ni siquiera ni en universidad ni en book ni en cursos de Udemy digamos que uno bueno lo tomo muy como lo que leí en este libro y lo comparo con lo que veo en el banco porque pues siempre vamos utilizando las metodologías ágiles haciendo los test trabajando nosotros mismos para desarrollarnos digamos que poniendo este el como por ejemplo la parte del gamification eso me parece pues muy importante para un desarrollador y y pues es como lo que más rescato del libro la forma en la cual hacemos desarrollo la forma en la cual hacemos desarrollo excelente listo ¿quién sigue por ahí? William ¿cierto? bien William arranca William primero buenas tardes para todos buenas tardes bienvenido no pues primero rescatar pues cosas del libro interesantes uno pues en lo que nos decían respecto al tema de las pruebas y que nunca siempre deberíamos pues desarrollar software pues que sea testiable ¿no? y que eso se vuelva un hábito ¿sí? pero pues yo no lo quiero dejar simplemente ahí sino que lo hablo particularmente de una experiencia es que en el equipo que uno esté de desarrollo ¿sí? uno siempre tiene que tener como esos hábitos y incluso no solo de pronto hay que correr esas herramientas tenemos que hacer los test sino que el equipo se motive constantemente entre todos ¿sí? muchachos aprendamos algo nuevo y compartamos con los demás ¿sí? me pasó en algún punto en trabajos anteriores donde eran excelentes profesionales pero pues uno les hace alguna propuesta para mejorar o aprender algo nuevo y como que ¿sí? como que no no tenían como esas ganas de aprender ¿sí? y pues esto a lo largo de pronto la persona que sí lo tiene pues genera como no quiero estar en un equipo donde realmente todos queramos aprender cosas nuevas ¿sí? otra casa importante que rescato un pedacito una frasecita es que aprendemos más de los errores que de los éxitos ¿sí? y creo que cada uno de nosotros debemos en algún punto ver esas oportunidades de mejora para poderlas resaltar desde la experiencia que nos haya pasado a cada quien ¿sí? hace poco y pues también levantar la mano y decir venga voy a aprovechar este screen para refactorizar esto porque el día de mañana yo no estoy y esto no lo entiende nadie ¿sí? entonces puede pasar errores cuando llegué no hablo particularmente cuando inicié acá había muchos temas de por lo menos en los que particularmente sufrí más que todo en documentación de temas de negocio ¿sí? entonces bueno miremos la forma de abarcar ¿cómo podemos fortalecer esto para que el día de mañana pues la persona que ingrese pues le sea mucho más fácil ¿sí? esto siempre de ir mejorando y ya de pronto para terminar también es que hacia el final también nombraban una parte de que el éxito pues de un proyecto no es simplemente que lo entreguemos a tiempo ¿no? porque pues sí podemos entregarlo a tiempo pero ¿a qué costo? porque de nada sirve entregar un proyecto a tiempo cuando el equipo terminó con síndrome del quemado ¿sí? en algún momento pueden llegar uy no estamos pensando bueno esto no va a pasar no pero yo cumplo con mi parte ¿sí? pero pues esto no debería ser así uno esa frase ¿no? yo cumple con mi parte y ya suerte el resto sí entonces claro porque al final uno o pues y es de las cosas que destacó con el banco es como esa cultura que se crea no 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 trabajemos como ninjas solitos somos un equipo y al final nos miden es como un equipo entonces no es que alguien falle sino falla el equipo ¿sí? entonces eso sí me ha parecido valioso esa cultura que se tiene acá y así como dicen morimos todos morimos todos porque pues nos miden como equipo y pues eso es algo muy importante sí y nada esto es lo que rescato ahí del libro interesante yo tengo ahí algunas réplicas pues inicialmente del tema del apoyo hacia tener un ecosistema que fomente la calidad creo que eso es muy importante lo que tenemos acá en el banco yo he trabajado en varios lugares en muchísimos proyectos eso sí un montón o sea que me tocaba hacer un software en cada lugar al que al que me me enviaban como contratista y pues en general lo que pasaba era no hagamos este proyecto no pero si lo hago con pruebas pues obviamente me va a demorar más ¿sí? por lo menos en ese primer entregable entonces todo el mundo decía no si se demora más no, no, no entregueme eso así funcionando no sé qué entonces era muy difícil realmente yo dedicarme a hacer hacer pruebas y ¿eso en qué terminaba? en que eran proyectos que alguno que otro sigue por ahí vivo que de buena manera ha logrado el código existir o persistir en el tiempo pero la mayoría de eso ya son proyectos muertos ¿sí? proyectos que no se pudieron evolucionar y que les tocó hacer rehacerlos tal cual entonces esa primera parte de que nosotros tengamos dentro del banco ese apoyo es muy bueno ¿no? de mi parte pues tienen todos el apoyo que si en algún momento en algún equipo en X cosas que vayan a hacer los coartan de decir venga mejor hagamos esto que es mejor que es lo más adecuado para la calidad y les dicen no, no, no eso a mí no me interesa si está pegado con babas salgan eso saquen eso o algo así pues ahí yo los puedo apoyar ¿no? y a veces uno necesita ese apoyo un apoyo un poquito más estratégico que le permita que esa cultura como lo decías tú William esa cultura fomente y realmente lo genere esos espacios que permitan que uno se desarrolle de mejor manera el tema de la documentación la documentación es precisamente también parte de la cultura ¿sí? parte de ok cuando yo llegué no había documentación listo a medida que yo voy aprendiendo voy documentando y esa documentación le sirve a la siguiente persona puede ser que esa siguiente persona vea la documentación desactualizada listo aproveche actualizala entonces es parte de la cultura así como la regla del niño explorador ¿no? de decir bueno el código cuando llegue lo dejo más limpio de lo que estaba así también es con la documentación la dejo mejor de lo que estaba y eso es cultural más cultural en cuanto a lo que decías tú del éxito que no es entregar no siempre es entregarlo a tiempo y eso tienes mucha razón ¿no? y es la gran diferencia entre lo que buscamos hacer acá y lo que se hace en otras empresas es decir está la óptica de gestión de proyectos de ver al software como una cajita en la cual tengo requerimientos y al final saco un software y ya chao ¿sí? entonces ¿cuál es el éxito de eso? pues que desde el inicio hasta el fin se cumpla el plan ¿sí? se cumpla el plan y entonces al final estamos ahí corriendo para entregar la fecha porque es que la fecha la fecha la fecha y se sacrifica calidad se sacrifica usabilidad se sacrifica parámetros de disponibilidad se sacrifica un montón de cosas que no están bien en cambio cuando miramos desde la óptica del producto y por eso es que acá hablamos de productos no hablas de de tu ah no en la fecha tal puede ser que si tengamos planes claro ¿sí? porque pues que no planeas porque ni siquiera está pensando para dónde va ¿sí? uno dice no yo espero hacer esto pero si ocurre algún problema o si toca sacrificar más para generar una mejor calidad si toca demorarse más tiempo entonces el éxito del proyecto no es llegar a la fecha sino lograr el producto que convierta ¿sí? que le sirva al usuario y que por ende pues al final de cuenta el retorno de inversión se vea ¿sí? y por eso es que estos marcos de trabajo ágiles que se enfocan más en el producto y no en el proyecto son los que triunfan ¿listo? ¿alguien más me falta? dentro de la lista de los que estaban por acá creo que no ¿cierto? listo no sé ¿algún comentario que tenga alguno antes de cerrar? pues ahí como para complementarte tú tienes toda la razón ahí Jorge y es que hay que perder ese miedo como a veces hacer el refactor por más que tengamos que ah se se fue el internet ¿ya? ya ahí creo que volvió listo perder ese miedo como al refactor aún cuando ya vayamos en mitad de de un entregable o no ya vamos a alcanzar la entrega pero hablando desde la experiencia nosotros teníamos un producto un proyecto y nos dimos cuenta de que teníamos que que reinventar la rueda porque finalmente ese proyecto se nos estaba saliendo de las manos y como decimos nosotros echarle mano ya era un dolor de cabeza un nuevo requerimiento que salía era ya un dolor de cabeza y nos dimos cuenta que era mejor iniciar desde cero quizás utilizando la misma tecnología lo hicimos y nos ha ido muy bien y refactorizamos muchísimas cosas utilizamos la misma arquitectura pero fuimos más limpios utilizamos los test obviamente y lo hemos cubierto casi que al 100% y nos ha funcionado entonces como lo dice el libro o sea perder el miedo a ese a ese refactor que a veces tenemos que hacer a dejar las cosas más limpias de lo que lo encontramos yo creo que concuerdo totalmente ¿alguien más? bueno en cuanto a la sesión como tal si les gustaría que dentro pues de pronto de 8 días no dentro de 15 puede ser volviéramos a repetir algo similar si claro si está chévere listo incluso incluso invitar a otras personas para que discutan con nosotros nos toca mirar es la estrategia porque como todas las personas van en diferentes capítulos nos toca ver ahí cómo lo cómo lo hacemos de tal página a tal página o algo así si se me ocurre eso pero reguemos la voz si yo me encargo pues de de ponerlo dentro de del capítulo de desarrollo dentro del chat sin embargo pues también depende de ustedes que digan venga invitemos a otros compañeros para que tengan esa oportunidad también de escucharnos de hablar este podcast pues lo voy a subir al blog de tecnología yo sé que muchas veces no se le hace tanta publicidad pero tenemos un blog de tecnología así como Netflix tiene su blog de tecnología nosotros también hay que escribir mucho más son pocas personas las que escriben pero incluso eso se puede ir haciendo venga primero hagámoslo en conference y vamos viendo que podemos ir liberando mediante ese blog público entonces muchas gracias a todos por su participación por estar en ese espacio por interesarse tanto en este en este tema efectivamente todos los que estamos acá somos unos apasionados del software y nos gusta la lectura sobre eso porque pues como que nos sentimos identificados y nos inspira a hacer las cosas mejor entonces muchas gracias a todos que tengan un buen día y hasta pronto buenos días muchas gracias feliz fin de semana bueno muchachos buena tarde para todos buen fin de semana gracias